El crecimiento exponencial de las redes sociales, los algoritmos que hacen que terminemos leyendo, viendo información que no sabemos si es verdadera o falsa, pero que por lo general satisface nuestras expectativas, aquello que se habla del sesgo de confirmación, y también la posibilidad que da la inteligencia artificial por nombrar algunas de las cosas que nos suceden a diario y que pueden hacer que se ponga en boca de determinada persona aquello que se desea y que puede ser manipulado, nos lleva a una situación de una encrucijada que es saber qué es lo real y qué no dentro de este mundo de las noticias, de la información, de la opinión. Y bueno, esa es la idea de este encuentro virtual, así que sean bienvenidos todos y en particular nuestra invitada de hoy, que es María Laura García, entre otras cosas es periodista, es especialista en comunicación, y además ha creado en 1998 una empresa que es fundamental para las empresas porque les analiza los medios, también monitorea los medios y permite que esas empresas, que esas compañías tomen también decisiones en base a esa información, esos datos que están dando vuelta en los medios de comunicación. Así que la saludamos a María Laura García, que además es autora de un libro que tiene mucho que ver con esto que se llama El desafío digital. María Laura, un gusto saludarte, gracias por tu amabilidad de participar. Bueno, igualmente y gracias a vos por tener interés en esto que me parece tan importante hoy en día para todos. Estamos ya hace unos años ante este desafío digital que vos planteás en el título del libro. Me gustaría que por ahí nos resumieras, ¿qué es este desafío digital para vos? El desafío digital pensado desde cómo tenemos que informarnos, pensar y cómo terminamos tomando decisiones que en general o que la idea es que sean libres en la era cibernética. ¿Y por qué digo esto? Porque entendiendo, bueno, yo soy una fanática de la información, para mí me ha traccionado toda la vida la información y entiendo la información como una herramienta de poder muy importante que tenemos, porque siempre digo que hay un pequeño gap, hay un pequeño margen que tiene que ver con el tiempo en que vos recibís la información. Si la recibís anticipadamente, si vos entendés antes, vos estás frente a una oportunidad. Pero si vos lo ves después o lo recibís después o te enterás después, vos estás frente a un riesgo, frente a un problema. Entonces, este es el poder de la información, pero ¿por qué digo el desafío y por qué el libro? Porque en los últimos años lo que han cambiado son las reglas de juego. Los ecosistemas. Vos recién decías que mi compañía es una compañía que forma parte del ecosistema informativo y más hoy en día. Y entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo funcionan las reglas de juego y cómo van cambiando es lo primero que tenemos que hoy en día tener en claro. Las reglas de juego han cambiado, pero fíjate vos que ni nos damos cuenta, ni lo reconocemos y seguimos informándonos como si no hubiesen cambiado. Y hay mucha gente que me dice, esto hoy se llama la alfabetización digital e informativa. Y hay mucha gente que me dice, no, pero yo soy un alfabeto digital. O, por ejemplo, dice, los niños son alfabetos digitales porque naturalmente entienden el mundo digital. No, eso no significa ser un alfabeto digital. Tener los conocimientos técnicos o saber usar las herramientas no significa que seamos alfabetos digitales. La alfabetización digital implica conocer las reglas de juego, entender las consecuencias que pueden tener y desarrollar las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar como consumidores de información y como consumidores en la vida digital para que no afecten nuestro comportamiento. Y acá está el problema. Como nosotros nos informamos es como pensamos. Como pensamos es como decidimos. Si no tenemos control de cómo nos informamos, no sabemos qué tipo de decisiones estamos tomando. María Laura, hay algo que creo que es, no sé si se puede hablar de una epidemia, pero cada tanto somos víctimas de lo que se llama fake news, las noticias falsas. ¿Hay alguna forma de detectar y de prevenir estas noticias falsas? A ver, las noticias falsas han existido desde que el humano existe, desde el mundo forma parte y vos ves a lo largo de la historia, ves como incluso algunas cuestiones que después se desmistificaron y que se creyeron en su momento y que hasta llegaron a guerras o a determinado tipo de situaciones. Pero el problema hoy con las noticias falsas es la capacidad que la tecnología tiene en dos sentidos. Por un lado, el potencial de procesar con una velocidad que el humano no tiene, de procesar la información, de expandirla, de llegar y tener un alcance que el humano no tendría. Y lo segundo tiene que ver con el conocimiento que tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vos recién hablabas de los algoritmos. ¿Cómo funciona hoy esto? Cuando yo digo las reglas de juego cambiaron, tiene que ver con qué significa, cómo funciona. Es muy simple, vamos a simplificarlo, ¿no? Pero cada vez que yo estoy frente a una pantalla, la que sea, y que estoy en el mundo digital, que cada vez estamos más tiempo, estoy consumiendo información, pero también estoy entregando información sobre mi persona. ¿Qué tipo de información? Bueno, mis gustos, mis creencias, mis preferencias. ¿Cómo se hace? El tiempo que estoy consumiendo, lo que busco, todo eso se recibe y se arman perfiles sobre cada uno de nosotros. Esos perfiles se venden. Es así. No es que están bien, mal, no es un gran hermano que nos quiere destruir, no es la manipulación per se, sino que es cómo funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que estamos gratis, no, algún tipo de transacción tiene que haber. La transacción no somos nosotros, no. Es la información que nosotros entregamos libremente y abiertamente y a veces inconscientemente, todo el tiempo, sobre lo que nosotros queremos, cómo nos gusta, cómo pensamos, etc. Entonces, ¿los algoritmos qué son? Los algoritmos son construidos para tomar esa información, pero también para hacernos llegar información con determinados objetivos. Uno de ellos es el de que nosotros nos quedemos el mayor tiempo posible en ese espacio digital. ¿Por qué? Porque más información van a tomar de nosotros, más nos van a conocer, más nos van a poder vender algo que nos quieran vender. Y así es como funciona. Entonces, los algoritmos no son todos iguales, justamente, cada empresa hace su propio algoritmo y lo crea de acuerdo al efecto que quiere tener sobre nosotros. Pero, en general, utilizan sesgos parecidos. Los sesgos son los sesgos que los humanos tenemos cognitivos, que nosotros ya usamos, pero que vuelvo a decir, todo llevado a la tecnología tiene un potencial y un impacto que no tiene el humano, simplemente. Entonces, hay uno, por ejemplo, que vos mencionaste recién, que es el de confirmación. Yo, para que vos te quedes más tiempo, te tengo que hacer sentir cómodo, porque vos no te vas a quedar en un espacio donde no estás cómodo, confortable. Entonces, tengo que hacerte llegar información que esté afín a tu forma de pensar. Y ahí terminamos confirmando todo el tiempo la forma en que pensamos. Consecuencias de esto. La primera es que perdemos pensamiento crítico. No nos cuestionamos con nada. O sea, seguimos con la idea que teníamos. La segunda es que tenemos la posibilidad de terminar radicalizando nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque esto para nuestro ego es maravilloso. Nosotros decimos, ah, pero yo, no hay otra forma de pensar que la mía. Soy una genia, un genio. Entonces, ahí podemos terminar, como solo escuchamos más de lo mismo, terminar radicalizando nuestro pensamiento. Y hoy esto es un problema que lo vemos muchísimo, incluso la radicalización de los grupos en todo sentido en el mundo. Una problemática que tienen las democracias es una problemática que hoy nos está atravesando en el mundo. Y que a veces me dicen, no tolero hablar con esta persona que tiene estas ideas que no sé de dónde sacó. Claro, porque yo estoy en mi propia burbuja de información, con mi propio sesgo de confirmación. Y esa persona está en uno que está en las antípodas del mío. Entonces, nunca vamos a poder tener un punto en común, porque no lo tenemos, y no vamos a poder dialogar. Y ahí entra la intolerancia. Que se le suman otros efectos de comportamiento, como la ansiedad, como la bajísima capacidad que tenemos de tolerancia del tiempo. Nosotros, ha cambiado nuestra sensación del tiempo, aunque teníamos paciencia, ahora somos impacientes directamente. Y a veces segundos o milésimas de segundos nos parecen una eternidad, ¿no? Sí, realmente es muy interesante. Estás haciendo ya también un análisis sociológico de cómo nos impacta el mundo digital. Y cómo nos, de alguna forma, nos va llevando a eso que vos decís, que es convertirnos en fundamentalistas de aquello que, en lo que creíamos, y lo llevamos a una posición tan extrema, en la cual ya es imposible el punto de encuentro, que en la democracia sigue siendo algo muy valioso, ¿no? La necesidad de que hayan consensos. Y dentro de este mundo, ¿cómo se hace? Recordamos que María Laura García es fundadora de Global News, una empresa líder en monitoreo y análisis de medios a nivel latinoamericano, y que es autora también del libro El desafío digital. ¿Cómo hacemos para elegir nuestras fuentes de información? Porque, por un lado, obviamente, si uno entra, no sé, en Google o en algún buscador, corremos el riesgo de que nos lleve a aquellas noticias que, como vos decías, nos confirman lo que nosotros pensamos. Ahora, si uno tiene que elegir, ¿cómo hace en ese universo tan grande en el que no sabemos, además, si los perfiles de las redes sociales son verdaderos o son falsos? ¿Cómo hacemos para tener información confiable? Bueno, lo primero es entender todo esto que te digo, que tiene muchas más aristas, ¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo para que no caigamos en la trampa del desconocimiento? Porque no es la trampa porque nos están metiendo en una trampa, sino que nosotros mismos, con nuestro desconocimiento, consumimos mal y no nos damos cuenta de los efectos que está teniendo sobre nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y sobre la forma en que vamos tomando decisiones o nuestro pensamiento. Ahora, en el libro justamente yo muestro lo que son estas habilidades y una de esas habilidades es lo que se llama el pensamiento crítico, la construcción de pensamiento crítico. Para poder tener pensamiento crítico, y acá hay un dato que no es menor, fíjate que solo el 22% de las personas consume información siendo directamente a la fuente. El resto consume fuentes informativas valiosas, o te diría, no sé si valiosas, reconocidas, ¿sí? O tradicionales, pero a través de las redes sociales. ¿Qué pasó ahí en el medio? Hay un filtro, hay una selección. Hay justamente, no solo el sesgo de confirmación, puede haber muchos otros sesgos que entren en juego por los algoritmos. Entonces, si nosotros creemos que estamos informándonos correctamente porque consumimos información de medios tradicionales, veamos desde dónde lo consumimos. Y ahí yo sugiero armar y tener un control de nuestro menú informativo. Así como nosotros queremos tener un control de nuestro menú alimenticio, de cómo nos nutrimos, porque entendemos que la forma en que nos nutrimos es cuán sano va a estar nuestro cuerpo, influye sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre nuestra salud mental está influyendo terriblemente la forma en que consumimos información. Entonces, tenemos que tomar un control y empezar a adueñarnos de ese menú informativo y seleccionar. Lo primero es ir a buscar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no piensa, vos en pensamiento crítico no estás seguro de nada, vos estás buscando permanentemente y buscas con datos certeros, con contexto, tratando de entender quién lo dijo, por qué lo dijo, tratando con cuestionamiento, porque nada es la verdad absoluta. Entonces, esto es siempre tratar de entender que si estamos muy confortables con la información que tenemos y no nos sentimos en ningún momento cuestionados, no estamos trabajando nuestro pensamiento crítico. Ahí la sugerencia es empezar a ver cómo voy yo a buscar la información, que sea afín y no afín, que en los espacios digitales tengamos además fuentes y espacios y comunidades que no sean afines a nosotros y que podamos tolerar a alguien que piensa completamente distinto, porque algo nos va a enseñar, aunque estén las antípodas de nuestro pensamiento, o quizás hasta para reconocer, no, la verdad que no pienso así por tal o cual cosa, por más que no se pueda dialogar, para tratar de entender cómo es la otra mirada. Porque de ahí va a surgir, entre las dos miradas va a surgir algo más seguro o algo más aceptable socialmente. Bueno, esto sería como una de las sugerencias. Lo segundo es entender que hay una forma distinta que tenemos que considerar a la información. ¿Por qué? Antes vos veías una foto, un video, no era algo que cualquiera podía adulterar, manipular, o hasta crear fácilmente con un celular o en forma casera. Tenías que tener mucha tecnología para poder hacerlo. Entonces creíamos mucho más. Era como un testimonial, ¿no? Ver una foto, ¿no? Era al revés, ¿no? Vos veías la foto y el otro tenía que desmentir, ¿sí? O explicar que eso no era demostrar lo contrario. Ahora yo te diría que es al revés. Todo lo que vemos hay que ver que te expliquen que es cierto. ¿Por qué? Porque es muy fácil adulterar, muy fácil, cualquiera lo puede hacer, y realmente cambiaron la regla de juego y ningún material digital es certero. Si no fue validado, ¿quién lo validó? ¿Cómo lo validó? ¿En qué contexto estoy? Porque muchas veces las imágenes son ciertas, pero están fuera de contexto, o son de otra época, o también es algo creado, es algo adulterado. Es tan fácil que realmente ya debemos dejar de confiar en lo que vemos. Y cuando hablabas, claro, cuando comentabas esto respecto de aquello que puede estar sacado de contexto, los que venimos de la era analógica era muy común, se titulaba con una frase impactante, todavía se sigue haciendo, aunque hoy están, digamos, con esto de los click bites, los títulos no tienen nada que ver con lo que dice la nota. Era muy común escuchar la frase en defensa de aquel que había dicho una frase inconveniente o que obviamente sí estaba sacada de contexto, era me sacaron de contexto. Hoy me sacaron el contenido, me lo cambiaron, me lo tergiversaron. Es mucho más confuso, ¿no? Y mucho más esto que vos decías, las herramientas que hoy tienen, que están al alcance de todos, obviamente hay que saber utilizarlas, son muy simples, son hasta gratuitas en muchos casos. Y nos permiten hacer un desastre, si queremos hacerlo. Y también me acordaba, volviendo a la época analógica, que respecto a lo que vos decías de las fuentes de información, que antes, es cierto, había muchas familias que en su casa recibían determinado diario, ¿no? No sé, la prensa, la Nación, Clarín. Pero también aquel que quería tener un pensamiento más crítico decía, bueno, yo compro la Nación, pero después trato de ver cómo trata la misma noticia Página 12, o cómo la trata Crónica, o cómo la trata otro medio, para tener una visión distinta. O ver otro programa político, o escuchar a otro conductor, o otro programa periodístico. Hoy eso como que casi no existe. Primero, bueno, obviamente la prensa gráfica en papel está prácticamente en desaparición. Los programas de radio también. Hoy está de moda el streaming. Y parece que va más por el lado del entretenimiento que de la información. Y entonces aparece este tema de las redes, que, bueno, es maravilloso porque uno también, cada usuario se transforma en su propio medio, pero con el peligro que eso entraña. Digamos que no hay, no existen los protocolos, que igual a veces tampoco se cumplen, pero que debe tener un medio de comunicación, ¿no? Chequear la información, buscar más de una fuente, decir, bueno, no voy a publicar esta primicia porque no estoy seguro. Hoy por ahí la primicia, o la supuesta primicia, ya está circulando por todos lados y después hay que salir a aclarar que no era así. Y obviamente, como todas las aclaraciones, ya una vez que se instaló algo, es muy difícil volver atrás, ¿no? Sí. Vos sabés que yo creo que estamos frente, muchos periodistas me dicen, para nosotros estamos en una época de decadencia, y yo creo que es al revés. Yo creo que la prensa está frente a una enorme oportunidad, que es recrear el valor inicial de los medios y de los periodistas, que eran los guardianes de los hechos. Y hoy, y cada vez más, en un mundo tan tóxico, con información tan poco validada, y con tanta capacidad de daño y de además de crear contenidos falsos, el periodista tiene que volver a ese lugar, y nosotros tenemos que saber en quién creer, y tiene que volver a ser el influencer que valida los hechos, y que explica por qué los valida y cómo los valida, que explica y que tiene una metodología clara y concisa de cómo está validando los hechos. Yo creo que vamos a volver a eso, creo que ahí está, hay una enorme oportunidad. Ahora, déjame que te cuente algo que me parece que es importante para tratar de entender por qué funcionamos así. El cerebro humano tiene dos niveles. Uno, que es el pensamiento analítico, y otro, que es el pensamiento automático. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función de cada uno? El pensamiento analítico es el que aprende. El que aprende, por ejemplo, voy a aprender a caminar, bueno, entonces voy analizando, tengo que mover un pie, después el otro, y el brazo qué hago, y cómo hago con la cabeza, y dónde voy, y qué pasa si hay viento, hasta que llegue un momento, toda esa información la va mandando al pensamiento automático, y después yo no pienso más. ¿Por qué? ¿Por qué está hecho de esta forma? Primero, para que podamos tener capacidad de seguir aprendiendo, porque si cada vez tendríamos que estar pensando, no hay tanta capacidad en nuestro cerebro para estar procesando tanta información nueva. Entonces, vamos aprendiendo, vamos mandando al automático, ya no volvemos a pensar, ya adquirimos los conocimientos. La tecnología utiliza este mismo esquema para hacer su aprendizaje. Ahora, ¿qué hace la tecnología? Bypasea el analítico. El analítico consume mucha energía, entonces el cerebro prefiere no usar el analítico, y usar el automático, ¿sí? Entonces, la tecnología ya te procesa todo y te lo manda como si ya hubiese pasado por el analítico, ¿sí? Entonces, va directo al automático, y ahí es donde nosotros reaccionamos. Cuando nosotros estamos frente a cualquier estímulo y nuestra reacción es emocional, casi todo hoy ya es emocional, este es el problema, estamos actuando directamente sobre nuestro automático, y ahí es como reaccionamos sin pensar. Esto es lo que estamos perdiendo, la capacidad analítica. Entonces, esto es algo que es muy importante, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Terminamos siendo radicalizados, y si vos te pones a pensar a veces, decís, ¿pero por qué estoy pensando así? ¿Cómo es? ¿En qué momento me pasó que fui tan estricto con estas ideas? Y es porque vamos perdiendo, nos llega ya digerido, digamos, ¿no? Y no cuestionamos, y no cuestionamos. Y yo siempre digo, nuestro grado de toxicidad tiene que ver con cuán emocionales estamos, cuán reactivos estamos, cuando los estímulos que sentimos son automáticos, por ejemplo, nos llega una información, y automáticamente la queremos reenviar, y no la hemos terminado de leer, y ya la queremos compartir, porque nos parece que está, bueno, está construida para eso. Con lo cual, estamos frente a algo tóxico. No tenemos que actuar, porque como vos dijiste antes, todos somos parte. Nosotros también somos una parte de este ecosistema nuevo de la comunicación. Y somos una parte activa, no pasiva. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuán tóxicos estamos, ¿sí? No toleramos algo que sea distinto a nuestra forma de pensar, no queremos discutir nada que sea diferente. Vos decías, antes en una familia había un diario, sí, en general había una afinidad ese diario, pero en esa afinidad hay un abanico enorme de grises, ¿sí? No es que todos piensan igual. Tienen como una tendencia, y en ese abanico estábamos todos. Ahora, hoy la tecnología te trae solo esas noticias que tienen que ver con tu color gris, con tu tonalidad, con lo cual sigo potenciando mi tonalidad. Ahí hay una diferencia enorme. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones, y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Dentro de ese ecosistema del cual formamos parte todos, quizás, salvo algunas excepciones muy notorias, quizás muchos periodistas, todavía no caímos en la cuenta de que nosotros también somos parte de ese sesgo de confirmación y de esa necesidad de estar corriendo detrás de eso, del famoso, bueno, hablando de una red social que hoy cambió de nombre, pero todavía seguimos diciendo el retweet, o buscando eso que está buscando, o que de alguna forma nos afecta a todos, y ahí es donde nosotros tendríamos que hacer la diferencia. Es decir, salir a buscar la información, no guiarnos por lo que dicen las redes sociales, sino por lo que nuestro instinto también, porque para algo creo que el periodismo tiene también algo de instinto, y salir un poquito de las redes, que por ahí eso también es difícil, porque hoy creo que estamos en un estrés informativo muy importante, y a lo mejor nos hace falta, como decís vos, un detox digital, y me gustaría que me cuentes cómo es ese detox digital. Bueno, si vos no podés salir de las pantallas y sentís este famoso FOMO que es Fear of Missing Out, sería el miedo a perderse de algo, si salgo, si tengo apagado el WhatsApp, si hoy no puedo estar, no te digo un día, un rato, sin mirar mis redes, o sin mirar, o si nadie me contesta, estar pensando, llevarlo a algo emocional, hacerlo personal. Si yo estoy frente a eso, la verdad que estamos tóxicos y no estamos teniendo las habilidades necesarias para la vida digital. Y lo primero es como, lo mismo que la salud, es buscar el balance. Empezar a cuestionarnos qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, y empezar a cambiar esa forma de consumo. ¿Cuántas horas estoy en pantalla? Pero no es cantidad de horas, porque hay un montón de aplicaciones que te dicen, usted estuvo esta semana 10% más, menos, ¿qué importa eso? No es un parámetro, sí, pero ¿qué sabemos qué hicimos? Si yo estuve 10 horas en jueguitos o mirando información que no tiene ningún tipo de validación, estoy intoxicándome. Ahora, si yo estuve, en parte trabajando, en parte hablando con mi familia, en parte, si tuve un mayor balance, el mismo balance, tenemos que pensar que tenemos que tener, y ahí entra el detox, es el mismo balance que tendríamos en una vida equilibrada, en una vida sana, donde hay un espacio para lo social, hay un espacio para lo laboral, o para el conocimiento y la búsqueda de evolución, hay un espacio para lo doméstico, hay un espacio para informarnos, hay un espacio para cada una de las cuestiones que nosotros hemos decidido que son importantes en nuestra vida. Esta es la idea. Sí, el tema es que por ahí las redes sociales se han transformado como una especie de biblia, entonces queremos encontrar o un manual para vivir, entonces si buscamos consejos sobre cómo alimentarnos, los buscamos en las redes sociales, si queremos saber qué tenemos que leer o escuchar o mirar en streaming, también vamos a las redes sociales y llega un momento en el que si no estamos conectados, no sabemos qué hacer con nuestras vidas, que ahí es como el punto más dramático, ¿no? Porque yo pensaba en esto que vos decías, que me parece súper interesante, la salud, que ahora está, por suerte, se ha puesto más de moda hablar de la salud mental y es eso, ¿no? Que por ahí a veces no nos damos cuenta y estamos enfermos de estar conectados y, bueno, eso nos lleva a cometer un montón de acciones que son totalmente tóxicas, como esto que vos decías, no poder tolerar que alguien piense diferente, no poder charlar con alguien que nos contradiga y no estar dispuestos a aprender del otro, aunque sea, como vos decías, algo mínimo y lo importante también que es aquellos que mediamos, ¿no? En este caso, bueno, por ahí, los comunicadores, los profesores, los docentes en general, que fomentarnos el pensamiento crítico, que es algo que las redes todavía en eso no se metieron, por suerte. nos dejan algo a los humanos. Sí, yo te diría que la educación tiene que replantearse y en algún punto tiene que ser pensada más que desde la entrega de conocimientos determinados, ayudar a las personas a pensar mejor, a construir pensamiento crítico, a entender cómo son las reglas de juego y justamente a poder tener un dominio y un control de nuestras acciones y de las habilidades que tenemos que tener para no ser manipulados por el contexto. María Laura García, realmente un placer escucharte. Hay un montón de temas que quedan pendientes y por ahí yo no quería ir a ningún caso puntual, pero me imagino que estos son temas absolutamente inabarcables y menos en una charla que igual te he robado muchísimo tiempo pero que ha sido muy valioso y espero que también lo sea para aquellos que lo vean, que escuchen este material, por supuesto los invitamos a leer el desafío digital y te agradezco infinitamente y seguimos en contacto y seguramente cuando vos dispongas tendremos una nueva charla. Cuando quieras estoy a disposición y solo decir que el libro es un libro que está hecho, yo lo escribí para todos, es un libro de divulgación general, ¿por qué? porque leí más de 100 libros sobre la temática pero todos son de nivel académico y yo lo que quería, lo que entendía es que había un espacio entre lo que nosotros tenemos que saber como ciudadanos comunes y lo que se debate en ciertos ámbitos y la idea es justamente que sea algo para todos, para que nosotros podamos realmente ser ciudadanos informados y libres porque tenemos la información que necesitamos tener.